Pocas amizades a la mas sincera y normaliza Pocas los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron la bravidad y solo se es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren yo lo tengo y eso es por envidia Y esta va para todos los envidiosos y gojó de mi compa Yo no tengo nada pero mis palabras valen mas que todo Para un buen amigo siempre es a mi mano y esa vale oro Para los que me aprecian saben que la zona y estamos por todo Y cuando se ocupa si se ocupa a Lupe le da buen contorno Y es que el envidioso es el mas peligroso y no por su persona Que hoy son amigos pero por la espalda nunca te perdona Y así fue lo mío y no nos tocó ni para carcajadas Acuérdense que Chico envidiaba el chavo y no tenía nada Y así fue lo mío y no tenía nada Y así fue lo mío y no tenía nada Soy el chavo y no tenía nada Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que en ese momento me brindaron algo y soy agradecido Pero no fue dado bien que me chicaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni fongorguneando, es en el mi estilo No mal es aclaro que no soy dejado ya que soy ardido Que soy un amigo pero que me jalo si soy enemigo Y es que el envidioso y el más querido soy don por su persona Soy un solo amigo pero por la espalda nunca te perdonas Yo soy bueno mío y no los ocupo ni para carpejarras Acuérdense que yo envidiaba chavo y no tenía nada A la espalda nunca te perdonas Al final no fue aún así Seguimos tan de cerca de통es Al caracate de su lugar, pues me reveló conrás Que voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenías que terminar Ese cariño ardiente como el fuego Si se que el fuego se tiene que apagar Que voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Que siento que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si mis parientes somos lo mismo a mi verdad Si antes que tú ya habías tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Si tú le flores vas a recibir de mí Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que no te alejes Y digas que no te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si mis parientes somos lo mismo a mi verdad Si antes que tú ya habías tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿A poco no, amiga? Si no vienes Yo voy, chiquita Ahora, ya no, amiga ¿Vale? ¡A! ¡Ah, sí, frío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale? ¡A! ¡Ah! 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 Amores que van libres, solo las que van el corazón Amores que me gustaron, para besarlos yo a ti te hablé Y no te importó bastante, que mi cariño te lo entregué Te fuiste a una mañana, y regresaste a un atardecer Mi hijita, tu cara y esa marchita, y tu sonrisa, duela de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder ¡Aquella belleza tuya! ¿Qué le ha pasado? ¿A dónde estás? El tiempo que no perdona, ha derrotado su vanidad Te fuiste a una mañana, y regresaste a un atardecer Tu cara y esa marchita, y tu sonrisa, duela de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Amores que van y router ¡Aquella belleza tuya! Amores que van y vienen, un día les toca la de perder ¿Aquella belleza tuya? Amores que van y vienen, no soy águ鬼 Amores que van y vienen, un día les toca la de recovery